No se puede tapar de ninguna manera Bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un mini tutorial Digo mini porque si no creo que el vídeo va a durar media hora De como me maquillo para San Valentín Digo para San Valentín, bueno por llamarle de alguna manera Porque viene ahora San Valentín Pero realmente casi siempre, últimamente me maquillo muchísimo En estos tonos así como cobrizos, rojizos Me gusta mucho, no me preguntéis por qué No sé si por qué tengo el pelo así o por qué Pero bueno, voy a intentar haceros eso Voy a haceros un tutorial Y voy a plancharme también y hacerme algo en el pelo Porque lo llevo siempre liso Y la verdad es que, no sé, me apetece cambiar un poco Aprovechando de que no tengo mucha raíz Así que venga que os dejo con el vídeo Esto es un plano que la verdad es que no me favorece mucho Tengo por ahí detrás el reflejo del aro y demás Pero bueno, son cosas que pasan Y no hay forma, lo tengo que hacer así Tengo un poco de bigote y no me lo voy a quitar ahora para un ratillo Y os voy a ir diciendo lo que me voy a hacer ¿Vale? Es un look que ya os he dicho Que yo suelo, últimamente estoy tirando así por estos tonos Y bueno, esto es que me acaba de picar un mosquito Y me la había dado Voy a dar este corrector que es de Wicom Ya sabéis que es de los que más utilizo Tengo también alguno de NYX Y bueno, cuando tengo mucha ojera Que es lo que me está pasando ahora mismo Pues normalmente también uso que es uno de Criolan Que es naranjita Y mata bastante la ojera grisácea Que es lo que yo tengo Ahora mismo parezco un ozo panda Tengo aquí muchas brochas Ni mucho nada Ni esponja ni nada Porque como ya sabéis No tengo en el piso todas las cosas Así que yo no soy de extenderlo con brocha Pero hoy va a ser así Voy a utilizar para que me hidrate un poquito esta BB Cream Yo uso esta que es de Deli Plus Y me gusta porque para el día a día No tengo que estar siempre poniéndome bases Y tener... A ver que al final esto Pues también vas maquillada, ¿no? Pero de alguna manera como sabéis que es BB Cream Pues te tiene la piel un poquito más hidratada y demás Y si acaso luego me pongo encima Si veo que no me cubre lo suficiente Que seguramente que ahora lo haga así Pues me pongo un poquito de base Que voy a utilizar las Total Control de NYX Mientras me grabo Porque si no va a ser un poco aburrido Y aunque no me veo 100% Porque tengo el espejo bastante lejos Seguramente que haya zonas Que me vea yo peor maquilladas Porque es que es muy difícil tener como espejo la cámara Y bueno, tengo un espejo Pero que lo tengo súper lejos Lo tengo para ya tomar por saco Lo que voy a aprovechar Porque hoy os voy a enseñar en el vídeo Una camiseta que acabamos de hacer nueva con 38 Y es una camiseta que hemos sacado Porque bueno, siempre ya sabéis que San Valentín Se vende mucho amor Y digo se vende porque hay que estar enamorado O hay que quererse durante todo el año Y no solamente en un día como es San Valentín Lo único que bueno, pues al final siempre Aunque sea y se diga que es un día muy comercial Igualmente es el día en el que celebramos los enamorados Y muchas veces se critica Que porque lo haces en el día de los enamorados Solamente te quieres ese día y tal Pero bueno, eso son tonterías Yo lo que quiero decir es que hay mucha gente Que no está enamorada Hay mucha gente que no tiene pareja Hay mucha gente que no tiene novio Que no tiene novia Y bueno, pues nunca veo yo que haya cosas así para ellos Y también hay que celebrar Que eres una persona libre O que eres una persona que está buscando O que no está buscando Que simplemente se está dejando encontrar Etcétera Entonces hemos creado una camiseta Que vais a ver ahora después Que estoy súper contenta Donde le decimos un poco al amor Que te den Por así dicho bonito Porque si no va a sonar por aquí Ya sabéis que no suelo decir muchas palabrotas Alguna que se escapa por ahí Pero bueno, sería como un Que te den, ¿no? Porque hay gente que no está enamorada Y por qué hay que celebrar ese día Pues que le den al amor He tenido que hacer una parada técnica Porque me he cargado la taza del váter O sea, lo que es la tapadera Que me he sentado así un poco como de lado Y se había cuajeringado Que era para gente sobre todo Que no está enamorada O que no tiene novio O que no tiene novia O lo que sea Y también un poco por toda esa gente Que por una relación Ya sea antigua O de ahora Pues está sufriendo por amor Y es un poco como Bueno, pues Que le den al amor, ¿no? Que yo ahora mismo No tengo ganas de estar enamorada O tengo ganas para estar con mis amigos Con mis amigas Así que es un poco Por eso Pero bueno Que luego la veréis Que os estoy aquí contando mi vida Y tampoco He acabado el rostro Y lo que voy a hacer ahora es Con la paleta de NYX Que siempre utilizo la misma Voy a hacer un poco de contouring Tampoco Mucho Porque con esta brocha Me hago casi que contouring En toda la cara Y es que como no tengo nunca Una brocha cortita aquí Me pongo siempre Con este pedazo de brocha La sombra Y os podéis imaginar Bueno, aunque hoy parece que Yo no sé si ha puesto Porque me estoy grabando Se ha quedado un poco mejor Pero normalmente me la dejo Igual que está Tengo el corrector naranja Porque hoy me hace falta Que de brillo Que tengo Yo creo que es por la luz esta Me veo como más morena y todo Voy a usar al ojo Que lo vamos lo primero a fijar Pero lo voy a fijar directamente Con sombra Y voy a utilizar Otra brocha Esta ya la puedo guardar Tranquilamente Párpado móvil Y bueno Directamente En todo el ojo Lo voy a fijar Y sellar Con un poquito de sombra Color carne Para iluminar bastante El párpado Y ahora ya Pongo la sombra Que en este caso Vaya a elegir Lo estoy haciendo con el dedo Porque no tengo esponja Ni voy a coger la brocha ya Pero vosotras Con esponja mejor Si no, bueno Con el dedito Estiráis bien los pliegues Para que no se queden rayitas Igual que estoy haciendo yo A toquecitos Para no arrastrar El corrector o la base Que es lo que llevamos debajo Pues lo ponemos así A toques Esta de NYX Que me gusta mucho Que son los colores así neutrales Y siempre Me voy a intentar utilizar Estos tres Vale Que son con los que voy a jugar Hoy por así decirlo Para hacer este look Voy a empezar Cogiendo En la parte final del ojo Este tono Vale Que es uno de los más oscuritos Y lo voy a empezar A degradar Hacia adentro Hacia adentro Y haciendo un poquito La forma de la cuenca Pejo tan lejos Que me he puesto un montón Y no me he dado ni cuenta Lo que yo hago Es que con la misma brocha Como está ahora mismo sucia Con este color Me lo voy trayendo Hacia abajo ¿Vale? Por la línea inferior del ojo No la de dentro La de agua Sino la inferior Y degrado bien He ido mucho a la ceja Como me ha pasado a mi Porque tengo el espejo en pinto Pues Ponéis otra vez Un poquito de luz ¿Vale? Donde creéis que os habéis pasado Incluso por aquí Ahora que no tengo esponja Pues hago lo mismo Pongo un poquito de luz Y lo corrijo Pero bueno Más o menos ya se puede ver Este color Este color perdona Y ahora con este de aquí Que es todavía más rojo Me lo pongo Lo que es en el párpado móvil Bien de rojo Y lo subo un poquito Un poquito Por la cuenca Que no pa' cuenca Por la cuenca Que por lo que sea No se sube O sea no se ve mucho El rojito que estamos poniendo ahora Bueno el granate Pues ya tenéis que ir viendo Y jugar un poquito Subirlo Y demás A mi me gusta siempre Sacarlo hacia afuera Porque me gusta mucho Que quede la forma del ojo Como a pico Pero bueno Eso ya es un poco Gustos colores Último bueno Me voy haciendo el otro ojo Porque si no Va a ser un poco lío Lo voy a poner así Un poco como a cámara rápida Y ahora seguimos Con la chachara Bueno ya hemos vuelto Más o menos me he hecho El otro ojo igual Aunque por aquí Es que ya Ha llegado un momento Que como he subido tanto la luz Es que no veo el espejo Vale el último color Que me voy a poner Es este tono Para que se vea todavía El ojo hay más Rojo Que es un tono Ya un poco como con glitter Y es un cobrizo Este color me pirria De verdad Me gusta muchísimo Aunque es así Un tono muy fuerte Le da bastante luz al ojo Yo no sé si a lo mejor Por aquí no se puede apreciar O es que yo también Como me veo en la cámara En pequeño Me creo que no se aprecia nada Y me estoy poniendo En los dos ojos Como si me hubiesen dado Un puñetazo Que seguramente que sea eso Estoy llenando los huecos Este lápiz es del color De la ceja Es más clarito Más clarito digo Que mi pelo Es del color ahora mismo De la ceja Que la tengo teñida Y lo que hago Es que voy rellenando Pues donde veo Que me falta ¿Veis? Ahí por ejemplo Me falta un pelito Y luego en la parte de arriba Me la engroso Un pelín Del principio Lo que hago Es que me la voy a fijar Voy a utilizar este Que es un tono más oscuro Y tengo uno que es más clarito Pero no lo tengo aquí Pero como lo que hago Es que me lo pongo Tan 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 sutil ¿Vale? Pues tampoco Me oscurece mucho Si me oscurece un poco Porque os estoy diciendo Que es más oscuro Pero Voy muy suave Lo que hago Es que no aprieto Porque sé que si aprieto Aprieto Que si aprieto Se va a notar Bastante El colorete Que voy a utilizar Esta paleta Que es de NYX También Y normalmente Depende del color Hoy como llevo demasiado rosa Pues me lo pongo Un poquito más Este que es un poquito Más anaranjado Para no parecer Ahí todo tan rosa Y la verdad Es que Las cejas Son súper importantes En el rostro Pero es que Cuando no te pones Máscara de pestaña Hace tanto La pestaña en el ojo Que de hecho Me voy a hacer un ojo Si y un no Para que lo veáis Porque es una cosa Increíble Porque lo digo Y no me hacéis caso Y vamos a hacer un ojo Si y un no Para que veamos la diferencia A ver Que me voy a mirar allí Como pueda De momento solamente Me he puesto los de arriba Y es que se nota muchísimo O sea Es que de hecho Bueno si hago así Me doy con las pestañas Es que se nota muchísimo Es que ahora parece Que el ojo queda bien De la otra manera Parezco así Parezco No sé Un vampiro Esto sería Un ojo si y un no Esto como lo se maquilla Aquí delante vuestra Y que son mis pestañas Que no son de nadie Vio que yo no suelo Ponerme los rojos Ahora con el pelo rosa Me voy a ver un tanto rara Pero me apetece Y tengo muchísimas ganas Así que voy a utilizar Un color que llevo utilizando Toda esta semana Y os lo enseño Voy a utilizar este lápiz Que es de NYX Y os voy a decir Que número es Por si luego queréis saber Se llama Red Tape Ruban Rose El número 12 Vale Es este tono Y luego El pintalabios Que voy a utilizar En este vídeo Es el Full Trottle Lipstick Vale Que son estos El 08 Mi número No podía ser otro Este es el tono Que yo creo que es igual Que el lápiz Confesaros que Tengo el labio Muy cortado Y Primero lo relleno Vale Completos Me pondría esto encima Termino como siempre Y es que no me estoy viendo Si supierais de verdad El espacio tan pequeño Que tengo para mirarme Yo creo que ya ahí Más o menos Ya os digo que cuando vea el vídeo Entonces me entrará la risa Una vez que hemos terminado Con el look Que como os digo Ahora con el pelo rosa Me veo demasiado cantosa Así con el labio rojo Voy a hacerme alguna ondita Vale Y os voy a enseñar Una plancha Que tengo nueva Para estrenar aquí Con vosotros Como os iba contando Me han enviado una plancha Que la verdad es que estoy súper contenta Con ella Porque no sé Pues siempre que te van a enviar Cosas de estas Yo me espero que tampoco tengan Una súper mega calidad Pero bueno Estoy muy contenta Os voy a enseñar Como es por fuera Esta sería la cajita Veis que pone Diamond Es de irresistible Yo creo que os hice ya Una story Por Instagram Y bueno Voy a abrirla Porque realmente No la he utilizado todavía Y quiero saber A ver que tal es Es de color rojo Como no Porque hoy es el día De San Valentín Os voy a dejar por abajo El link Ahora de todas formas La voy a probar Y os voy a decir Si me gusta Y todo eso Y os voy a dejar por abajo El link Porque tienen un montón De descuentos Yo normalmente Me dan códigos O algo así Para que os hagan Alguna rebaja Pero es que Hay más descuentos Ahora de lo que os Va a salir al final Con un código mío Y bueno Pues eso Que voy a probarla Que tengo muchas ganas También Bueno Como utilizar la plancha Que depende del sentido Que le des Pues te puedes hacer Las ondas de una manera O el alisado Y tal Así que nada Que venga Que no me espero más Que la vamos a probar Voy a deciros también Que esto son cosas Que yo creo que vienen bien Al final Para mejorar como empresa Que me la han enviado Y pues obviamente Lo único que puedo hacer Es enchufármelo en la oreja Porque no cabe En el enchufe normal Entonces menos mal Que yo ya esto me lo conozco Y tengo aquí un adaptador Para poder enchufarlo abajo Hay que dejar pulsado El botón de encender La lucecita esta Se pone verde Que lo veis ahí un poquito Y mientras tanto Mientras se calienta Viene también para subir Un poco la potencia Un botoncito para subir Y otro para bajar Y mientras tanto Me voy a poner una pinza Y os voy a decir Como me peino yo el pelo La verdad Como tampoco me voy a hacer Un peinado de la leche Porque lo que quiero es Probarla Enseñarosla Y salir así un poco mona Ay Me he pillado pelo Las bolitas ya están calentitas Y lo bueno es que es muy finita Para hacer la onda Muchísimo más fácil Y para que de verdad Quede redondita Entonces Vamos a probar Voy a hacer una aquí Delante vuestra Para que me veáis Y os digo también Como hago el giro Lo que yo hago es Me pongo la plancha Le doy una vuelta Y ahora hacia abajo Y le doy candela ¡Olé! Y ahí ha salido la onda Bueno no me gusta mucho Como ha quedado Porque parezco la oveja doli Con este rulo Pero bueno Más o menos No me puedo mirar Ni nada Esto es incómodo Vuelta Y hacia abajo Eso es Ahí tengo la siguiente Me he cogido mucho pelo Pero bueno Mientras estaba escuchando El vídeo Me he dado cuenta De que he debido De grabar mal el audio Y lo que os estaba comentando Es que las placas Se han enfriado En muy poco tiempo Y a la vez Al encenderlas Se han calentado muy rápido Son muy finitas Me gusta bastante Como ha quedado Lo único que bueno Me lo rizo demasiado Porque quería ir yo Así como muy rockera Pero bueno Ahora me lo voy a despeinar Un poco Que eso es lo que os estaba contando Y os lo voy a enseñar Para que veáis Como queda con la camiseta Y con una cazadora De cuero Y demás Así que vamos a ello Tenéis la famosa camiseta Fat love Tenéis ya en la web Os la voy a dejar por abajo Para que vayáis directamente Pinchando al link Y bueno Si queréis ver otras cosillas Pues le echáis un ojo a la web A las 10 primeras personas Que compren esta camiseta Que cuesta 14,99 Os vamos a regalar también Una pulsera de las que he hecho Y nada Pues eso Que la tenéis por abajo Corred Porque sabéis que luego me decís Que si ya no hay Que si no sé qué Son de edición limitada Y bueno Vamos a hacer ahora un look Así como me veo yo Hoy muy rockera Me voy a poner una chupa de cuero Y voy a enseñar su look Porque se puede llevar Tanto con playeras Porque es una camiseta normal Que también se puede llevar Con tacones Vamos a ver Como veis en este caso He dicho que me gustaría Ir más rockera Me podría haber hecho perfectamente Un tupé aquí de xulica Y en este caso La llevo con la chupa Y voy con zapatillas Que me gusta Porque es así como muy Muy para un domingo Para un sábado No sé Se puede ir A cualquier sitio Por qué no Poder apostar también Por ponérnosla Con unos zapatos En este caso Yo me los he puesto rosas Así muy elegantes Pues bueno Para salir un poco Con tus amigas Y decirle al amor Que le den por saco Que yo estoy muy bien Sola O acompañada Y a mí así por ejemplo Me gusta mucho Para salir a cenar Es una camiseta Muy fácil de combinar Porque se puede combinar Con tacones Como os he enseñado Y con zapatillas Pero también con unos botines negros También os los podéis poner Con unos mocasines Bajos Que sean negros Por no meterle más rosa Y lo bueno de todo Es que es una camiseta Unisex Y que también vale para hombres Porque esto no solamente Va para las mujeres Yo creo que tanto el hombre Como la mujer En este caso somos iguales Puedes Puedes Siempre decimos que los hombres Son muy malos Pero yo pienso que las mujeres También somos muy malas Y bueno Yo creo que todo el mundo Tiene derecho a sufrir Sufre el hombre Sufre la mujer Cada uno a su manera Y todas esas cosas Así que hoy no le vamos a echar La culpa a ninguno Que por supuestísimo Los que estáis súper enamorados No quiere decir que este vídeo No vaya dedicado a vosotros Que desde aquí os mando Un beso muy fuerte Que yo creo que hay que Que hay que amarse Que hay que quererse Que tiene que ser algo Del día a día Que no tenemos que caer En la rutina Y en la costumbre Que evidentemente Se tienen épocas Que son un poco mejores Épocas que son un poco peores Pero yo creo que eso como todo Al final cuando tenemos Amigos o amigas Las relaciones van cambiando A lo largo de los años Y que espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Os dejo por abajo Todos los links De todo Que no os olvidéis De suscribiros al canal Si os ha gustado el vídeo Por supuestísimo Manitos arriba Y que nos vemos muy pronto Que me encanta estar aquí Con vosotros Feliz día de los enamorados Adiós Adiós Gracias.